La Niña Triste La Niña Triste La Niña Triste Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel Las fantasmas hablan a la nuca, cerrame la herida y me sangra Hay un jilguero en mi garganta que muela con fuerza Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Amanecí en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Gracias por ver el video